¿Por qué Lisandro Macarrulla no fue arrastrado al expediente Jean Alain? Por algo que hay que tener claro, Lisandro Macarrulla no figura en ese expediente porque Lisandro Macarrulla no es los otros. Los otros se llaman Gonzalo Castillo, los otros se llaman José Ramón Peralta, los otros pueden tener cualquier nombre, pero Lisandro Macarrulla no es los otros y por no ser los otros, tuvo la oportunidad de no ser incluido en ese expediente. Y me van a buscar una explicación jurídica y podrán considerarme un analfabeta en ese sentido porque me van a decir inmediatamente que la responsabilidad penal es individual. ¡Gracias!